Los que estamos acá nos gozamos en el Señor, así que compartamos la palabra en esta hora. Vamos a leer en el libro de los Hechos capítulo 8, vamos a leer en un pasaje bien conocido mis hermanos. El tema de esta tarde es una vida que trasciende. ¿Cuántos escucharon? Un amén. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios, ahí en casita, el tema de esta tarde es una vida que trasciende. Este es un pasaje bien conocido, una historia muy conocida para aquellos amantes de la escritura bíblica del Nuevo Testamento. El pasaje habla de un hombre llamado Felipe y un hombre llamado el Etíope. ¿Estamos listos mis hermanos? Hechos capítulo 8, verso 26. Llévenlo con su vista y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue. Y sucedió que el Etíope Eunuco, funcionario de Candese, observe todos los detalles, de la reina de los Etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén con un solo objetivo y era adorar. Él no fue de shopping, él no fue de compras, él no tenía programado ir a un evento artístico, él no tenía programado nada más que ir a adorar a Jerusalén. Y este hombre, mis hermanos, vamos a ver qué tanto costo tuvo para ir a adorar a Jerusalén. Verso 28. Volvía sentado en su carro. Ahora este, él ya va de regreso, ya fue a adorar hasta donde sus posibilidades le permitían, él ya fue a adorar. Y dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja fue llevado, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquida. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación quien la contará, porque fue quitada la tierra de su vida. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el hijo de Dios. Aleluya. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Note mi hermano, que tremendo que él confesó a Jesucristo como su salvador personal. Es lo más importante que un cristiano puede hacer en su vida, confesar a Cristo como su salvador personal. Y luego dice, cuando subieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Y quiere que le diga, tome su lugar a los que están aquí en casa de pie, y los que están allá en casa, en su casita, si están de pie, también siéntese. No, no, acomódese ahí, ya que está en casa y que nadie le vea, agarre su cafecito y se sienta a escuchar la palabra. Y de ustedes no, mis hermanos, porque ustedes están aquí en la casa del Señor. Bueno, les decía que este hombre, dice que iba anunciando el evangelio hasta que llegó a Cesarea. Pero note que, le voy a adelantar algo, note que este hombre, Felipe, el evangelista, va predicando el evangelio, no porque tiene una gira asignada, no porque le han abierto lugares donde va, no, no, no. Él va predicando donde él va caminando. Si a alguien se encuentra, él le predica del Señor. Es muy interesante esto, hermano. Entonces, el tema de esta tarde es una vida que trasciende. Para que podamos entender este tema, o para que podamos degustar y entender esta palabra, primero tenemos que entender qué es trascender. Una vida que trasciende. Trascender, si usted nunca ha escuchado la palabra, no se preocupe, esa palabra, trascender. No se trata de descender o de ascender, se trata de trascender. Y trascender tiene algunos significados bien importantes. Por ejemplo, trascender significa, según el diccionario, dar a conocer una cosa o algo que está oculto. O sacar algo que está oculto de adentro y exponerlo para que lo vean, para que sea conocido. Entonces, el diccionario dice que trascender es dar a conocer una cosa que está oculta o algo que está oculto. Estaba estudiando algunas cosas y también trascender es hacer, escuche bien, es hacer sentir los efectos o las consecuencias en un lugar o en un medio en el cual las personas se desarrollan. Se lo voy a volver a repetir. Trascender también es hacer sentir los efectos y las consecuencias para la gente o para las personas en el lugar o en el medio en el cual uno se desarrolla o la gente se desarrolla. Es decir, la gente que trasciende es aquella gente, en palabras sencillas, que se da a conocer, que se da a entender, que se da a conocer de alguna manera. También trascender significa que es alguien que se da a conocer por algo que está fuera de lo normal. Es decir, cosas como las cuales están sucediendo en estos días. Si ustedes ven las noticias, hay gente que se está dando a conocer. De hecho, trascender es lo mismo que están haciendo la gente en las calles. Ellos quieren mandar un mensaje. La gente que se que se que se auto se se graban en las redes sociales. Lo que estamos haciendo ahora, haciendo esta programación, proyectándonos hacia el mundo en una proyección de la palabra es queriendo dándonos a darnos a conocer. En otras palabras, queremos trascender como otros lo están haciendo. No porque otros lo hacen, sino porque sabemos que esto es algo bueno. Ahora, no todo el que trasciende, trasciende para lo bueno. No todo el que se da a conocer, se da a conocer para lo bueno. También hay gente que se da a conocer para lo malo. Es decir, hay gente que está protestando, que se da a conocer porque están haciendo algo bueno y algo legítimo. Y es queriendo arreglar algo que no está bien. Pero también hay gente que está protestando, está haciendo cosas simplemente porque quiere causar un daño o porque le da la gana de estar ahí. Están trascendiendo por lo malo, se están dando a conocer, no necesariamente por algo bueno. Así que trascender no necesariamente la gente trasciende o se da a conocer por lo bueno, sino que también por lo malo. Hay gente muy famosa que a través de la historia se ha conocido porque ha trascendido, se ha dado a conocer. La historia quedó marcada por esa gente que se hizo o se dio a conocer por las cosas buenas, pero también por las cosas malas. Entonces tenemos más o menos un panorama de lo que significa trascender. El tema sigue siendo una vida que trasciende, un hombre que trasciende, mis hermanos, es el que va más allá, en muchas ocasiones, de lo que su entorno le permite. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a hacer cosas normales, a hacer cosas naturales. Cuando tú vas a cierto lugar, tú ves que las personas practican ciertas cosas de diferentes modos, de diferentes maneras. Es decir, cuando tú vas al río y tú te tiras o en la piscina, en el lugar donde vas a nadar, hay gente que es experta y de repente se tira. Tú ya sabes que es un buen nadador, pero hay gente que llega y lo primero que mete es el dedo a ver si está caliente o está frío el agua. O de la manera que se tira, tú ya sabes que esa persona no tiene mucha experiencia en esas cosas y así es en todas las situaciones de la vida. Hay quienes trascienden o mejoran las cosas normales, se dan a conocer porque van más allá de lo que está en su entorno, salen de su entorno, se dan a conocer. Yo quiero compartir con ustedes, hermanos, la vida, tal vez no la vida, pero por lo menos contarles algunas experiencias que he estado recordando y otras que he estado sacando de la historia y de la Biblia. De hecho, acabamos de leer de dos hombres, pero yo quiero que ustedes me entiendan bien lo que yo quiero transmitir, lo que el Señor nos ha dado para este día. Es importante que nosotros como hijos de Dios, es importante que nosotros como iglesia trascendamos en este mundo en el cual Dios nos ha puesto para decirles directamente, mis hermanos. Dios te ha llamado a ti para trascender, no te ha llamado para ser un simple, una simple persona. Y no quiero decirle a alguien que es más simple que otro, no, no, ese no es mi deseo en esta tarde. Lo que quiero decir es que todos tenemos la misma capacidad para trascender, todos tenemos la misma capacidad para que nosotros no seamos un simple espectador, sino que trascendamos en todas las áreas de la vida. De hecho, el Señor te llamó para que tú puedas trascender dentro de tu familia, dentro de tu entorno. Nuestra familia y cuando digo nuestra familia, me refiero a tu familia, me refiero a la familia de cada uno de nosotros. Hermanos, cuando Dios nos llamó, nos eligió porque vio en nosotros que teníamos la capacidad de trascender. Y tú dices, ¿por qué no llamó a este y por qué no llamó al otro? No, Dios te llamó a ti. Y Dios te llamó a ti porque vio en ti las capacidades que había. El problema es que muchos de nosotros todavía no creemos que podemos trascender. Nos sentimos víctimas, nos sentimos muy, muy, muy abajo. Nos sentimos muy escondidos en algunas ocasiones para poder trascender. Y la gente se forma eso en su mente y dice, no, yo no puedo ser así. Eso es para los inteligentes. Eso de tocar un instrumento es que ya se nace con eso. Mire hermano, yo conozco gente que no nació con el piano en la mano. Y algunos me están viendo aquí en esta tarde. Gloria, 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 Jesús. Pero empezaron a hacer cosas que estaban fuera de lo normal para poder algún día tocar una nota. ¿Quién nació cantando? Hermano, hay cosas que en la familia vienen por ahí. Pero yo te aseguro que hay gente que ha trascendido en la historia porque Dios los ha llamado. Y me refiero a cristianos. Dios ha llamado a cada uno de nosotros, hermano. Y dijimos muchos, bueno, ¿cómo es que Dios llamó millones y millones de personas? Sí, porque cada uno tiene que trascender de una o de otra manera. Es más, te voy a decir algo proféticamente. Dios ha llamado a muchos para que trasciendan en su familia, para ser el puente, para poder evangelizar y para que otros se conviertan dentro de tu familia. Y a veces esto va más allá, en la comunidad, en la ciudad, en el país, qué sé yo. Pero hay algo tremendo en esta palabra. Te quería contar la historia, parte de la historia, porque son cosas tremendas. Yo tenía, y digo tenía porque no lo volví a ver, a un amigo llamado Ricardo. Y si me está viendo, espero que Ricardo, le decía Ricky. Bueno, ¿sabe cuál es el, se me viene ahora a la mente todo, todas las cosas que, porque conocí a este varón hace muchos años. Creo que hace aproximadamente unos 20 años. Muchacho joven, pero este muchacho estaba trascendiendo en su entorno. El detalle, mis hermanos, es que él estaba metido siempre en problemas. Y cada vez que yo lo miraba, todas las mañanas yo lo tenía que encontrar. Porque en el lugar donde yo trabajaba, él me escoltaba con el dinero. Yo iba hacia el lugar donde tenía que ir y él me iba escoltando. Era un hombre de seguridad. Entonces, cada vez que lo encontraba en la mañana, 6, 7 de la mañana, él siempre me contaba un problema que había tenido el día anterior. O el que estaba teniendo en ese momento. Hermanos, no había día que no tuviera un problema y serio. De problemitas a problemas grandes. Este hombre estaba en problemas con todas las personas en su entorno. Con su familia, con su esposa o con la que tenía en ese momento. Con el trabajo, con el banco. Este hombre estaba trascendiendo en una manera tremenda. Que cuando alguien escuchaba hablar y decía, tú conoces a esta persona. Oh, sí. Yo le decía su nombre y me decía, le habían puesto un nombre porque le gustaba mentir. Le decían Pinocho. Y ustedes saben la historia de Pinocho. Y entonces, este hombre estaba trascendiendo. Miren, hermano, este muchacho, un hombre joven, me contaba ciertas experiencias que él tuvo de niño. Y yo decía, yo le decía, oye, Ricardo, ¿cuándo será el día en que tú vas a resolver o que tú por lo menos me vas a decir que has resuelto uno de tus problemas? Y hay problemas que en realidad no están al alcance de nuestras manos. Pero no es posible que no puedas resolver uno, mi hermano. Un día me dice, mira, quiero que me preste 50 dólares. Pero como yo ya sabía cómo estaba la situación. Entonces le pregunté, ¿para qué los ocupas? Y le dice, es que lo que pasa es que tengo una deuda. Y me empezó a contar, hermano, y era una cadena, era una cadena, una cadena como con 20 personas para los 20 dólares, para los 50 dólares. Dice que un día, como de 12, 13 años, una familia de él estaba visitando su casa. Y algo tuvo que ver él con una de sus primas. Y cuando digo que algo tuvo que ver, me refiero a que tuvieron alguna pelea. Lo cierto es que la muchacha regresó a la, andaban por ahí jugando. Y cuando la muchacha y los otros primos regresan a la casa, acusaron a Ricardo que él había golpeado, que él le había hecho algo. Y dice que su mamá salía por la puerta y decía, ¿dónde estará metiendo Ricardo? Y lo buscaba. Y cuando se cansó de esperarlo, salía a la puerta, la pobre madre, ya se habían ido la familia que lo visitaba. Y salía a la puerta y él dice, y me causa gracia porque él dice que se ponía la mano así, Ricardo, oh, 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 y se oía el eco. Y se oía el eco porque vivían en un, como en un bosque. Y se oía el eco y salía como tres veces, Ricardo, oh, oh, oh. Y él, y él narra cómo se escuchaba el eco. Y le decía yo, ¿y a qué horas te bajaste del árbol? Porque se subió en un árbol. Dice, estuve ahí casi toda la noche, terpado en el árbol. Hasta media noche se me ocurrió bajar, esperando que se durmieran para poder ir a dormir. Porque si no, yo sabía lo que me estaba esperando. Se había acostumbrado en su vida desde muy temprana edad a estar en una situación en la cual le había perjudicado tanto su vida que todo lo que estaba acumulando lo llegó a proyectar en su vida de adulto tanto así que nunca, desde el momento que yo lo conocí hasta que lo dejé de ver, nunca cesaron las situaciones difíciles en su vida. Una persona que estaba trascendiendo, pero no necesariamente por las cosas buenas. Imagínate un problema, él estaba metido ahí. Él estaba en una situación cierta. Yo decía, ¿cuándo será el día que este muchacho? De hecho, ya lo andaban despidiendo del trabajo. Era un trabajo serio. Pero esta es una historia que nos ayuda a pensar a nosotros, hermanos, en cómo nosotros tenemos que proyectarnos ahora que conocemos al Señor. Bueno, estaba leyendo el día de ayer la historia y escuché una noticia hace poco también de otro hombre que estuvo trascendiendo en su vida desde muy temprana edad. Me refiero al astronauta José Hernández. El astronauta José Hernández. Y fíjate la comparación de mi amigo y de José. Este joven astronauta luchó una y otra vez para que lo aceptaran en un programa de la NASA. Hijo de inmigrantes americanos. Trabajadores de las hortalizas y de la gente que trabaja en el campo allá en California. Hijo de gente humilde. Pero no por ser humilde, se tiene que quedar la persona sin trascender. Sin hacer algo. Hijo de personas humildes que trabajaban en el campo. Me llama mucho la atención porque dice que fueron muchas veces las que él aplicó, la que él estuvo tratando de enlistarse en este proyecto de la NASA. Lo que me sorprende, porque cada detalle, yo les aconsejo a los jóvenes que lean la historia de este muchacho. Bueno, ya es un hombre ya creo que de mi edad o de un poco más viejo quizás. Pero este hombre, fíjate bien hermano, es uno de los 500 o de las 500 personas que han tenido la oportunidad de ir al espacio. ¿Cuántos vieron el lanzamiento del cohete? Bueno, incluyendo esos dos, creo que ahí están los 500, los que están por allá. Este José Hernández es uno de 500 en el mundo, mis queridos hermanos. Y creo, si no estoy equivocado, es el primer hispano de la historia que ha ido al espacio. Creo que por ahí hay uno de Costa Rica también. Pero este hombre mexicano es uno de los 500. ¿Qué te da a entender eso? Si hay 5 billones de personas en el mundo, o 6 billones, o 7 me están diciendo por ahí. Imagínense, 7 billones, ¿sabes cuánto es ese número? Es algo inalcanzable para nosotros. 7 billones. Solo en la Ciudad de México, creo que hay, solo en la Ciudad Capital, México, Distrito Federal, hay aproximadamente de 24, yo creo que para este tiempo habría de haber unos 30 millones de personas solo en la capital. Uno de las capitales más pobladas del mundo. Pero en el mundo hay 7 billones de gente. Eso es algo grande, mi hermano. Para que 500 personas hayan ido al espacio, esto es algo que nos tiene que hacer reflexionar. Y que uno de esos 500, o dos de esos, son infanos. Y uno de ellos es este José Hernández. Para comenzar la historia de él no está fácil. Pero cuando la gente quiere trascender, cuando la gente, por eso para ustedes hermanos, los jóvenes, para los niños, no tiene que haber límites. No tiene que haber límites para hacer las cosas. Y más si son para el Señor. Porque de eso se trata la palabra el día de hoy. Cierto que esto es bien interesante. Fíjate, uno de los datos que estaba leyendo acerca de este hombre. Dice la historia de este hombre. Que visitó el espacio por 14 días. Una de las cosas, hermano, sorprendentes, es que alguien vaya al espacio, y esté allá por algunos días, y observe lo que está pasando. Una de las cosas sorprendentes que él estaba contando es que en esos 14 días, él tuvo la oportunidad de ver, por lo menos, un montón de veces, cómo el sol y cómo se hacía de noche y de día en la tierra. Y una de las cosas que me sorprende a mí, por eso me hace pensar en el Señor, cuando dice que para Dios, él no es el mismo tiempo de Dios que el de nosotros. Porque fíjate lo que él decía, dice en esta entrevista que le hicieron, que dentro de estos 14 días, dice que él miraba cómo la tierra, perdón, daba la vuelta completa de 24 horas en 90 minutos. Yo no sé si te lo tratas de explicar así rápidamente. Pero nosotros sabemos que tiene que pasar 24 horas, ¿no? 12 en el día y 12 en la noche. Bueno, él miraba el anochecer y el día en 90 minutos. Después te lo averiguan, hermano, después te lo averiguan, porque a mí me costó, en realidad me costó entenderlo. ¿Cómo es que en 90 minutos tú vas a ver el día y la noche? Porque levantado allá en el espacio se ve la ola que está allá abajo, que se hizo de día y que se hizo de noche en 90 minutos, en hora y media. Esto está bien interesante, hermano. Pero este hombre, este hombre, José, tuvo la oportunidad de ver esta experiencia. Y si hay cosas, detalles, que en esta vida reflejan, solamente puedo pensar en cosas que han trascendido a lo normal de muchas personas como nosotros. Miren, hermano, una de las cosas que nos mata a nosotros los hispanos, o que no nos ayuda para nada, es que somos bien conformistas. Nos conformamos con todo. Y cuando llegas a los Estados Unidos, lo primero que andas buscando es un traductor, en vez de aprender inglés. ¿Sí o no? O al hijo que ya sabe inglés, ahí te lo llevas para que te traduzca. Porque somos conformistas. Y este es un ejemplo nada más, de muchas cosas. Y ahí estamos conformándonos, hermano, con ganarnos el pan de cada día, y con ahorrar para tener la casa y para tener el carro, y ya se acabó. Y que estos muchachos crezcan, y que vayan a la escuela y que se casen, y ya. Como que ya, como que es un criadero de gallinas. Pero la realidad es esa, mis hermanos. La realidad es esa. Muchos de nosotros hemos sido muy conformistas. No queremos trascender, no queremos salir más allá, o no queremos ver más allá, de lo que tenemos que ver. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la palabra? Tiene que ver mucho, mi hermano. Tiene que ver mucho, porque en Hechos capítulo 8, registra la historia de dos hombres que también trascienden. Te acabo de contar la historia de dos. Un amigo y José, que no lo conozco en persona. Pero ahora, vamos a ver lo que leímos en Hechos capítulo 8. Dos hombres de la historia bíblica, de la iglesia primitiva, que trascendieron en su entorno. Cada uno en diferentes situaciones. Cada uno en una situación en la cual Dios ha provisto los medios, las personas, para poder trascender. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, fíjate, el primero que leímos ahí es de Letío. Ahí menciona que hay un hombre, y ahí lo dice la palabra del Señor en el verso 26. El ángel le habla a Felipe. De hecho, este Felipe del cual estamos hablando, hermanos, es Felipe el evangelista, para que no lo tiendas a confundir con Felipe el apóstol. Este es Felipe el evangelista. Felipe el que eligen de diácono, de aquellos siete diáconos que eligieron para servir las mesas. Ahora, fíjate bien, el Señor le habla a Felipe por medio del ángel y le dice que se levante y que vaya hacia el sur de camino y que descienda de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto, dice. Entonces se levantó y fue. Y sucedió, y aquí es donde vamos a detener un poquito, porque tenemos que hablar de este hombre llamado el Etío, que no se menciona el nombre personal, solo se le dice de dónde es el Etío y qué hace y cuál es su entorno. Fíjate cuál es su entorno, dice que era Euronuco. O sea, este hombre estaba dedicado a un trabajo específico en el reino de esta reina de Candese. Y dice que era funcionario de Candese, la reina de los Etíotes. Una característica que este hombre tenía es que estaba al mando de todo el dinero. En otras palabras, era un hombre rico, tenía poder, tenía un extraordinario movimiento alrededor de él. En otras palabras, si tú lees la historia y te das cuenta, esta clase de hombres no se mueve así porque así. Él va sentado en su carruaje, pero él no va arriando el burro o el caballo. A él lo lleva, él lleva chofer privado y tras de él lleva a un grupo que se le llama el séquito. No el séquito, el séquito. El séquito es una persona en nuestro país que está delgadito. Pero el séquito, con acento en la E, es un grupo de personas que le va siguiendo y que lo va cuidando. Que le lleva la comida, que le van a... Esta es una persona muy importante. Entonces, este hombre hacía, estaba haciendo cosas, hermanos, que le mostraban que era de trascendencia, que estaba trascendiendo. Tenía una posición importante. Era rico. En otras palabras, lo tenía casi todo. Lo tenía casi todo. Y lo más extraordinario de lo que este hombre estaba haciendo era precisamente el viaje que estaba realizando. ¿Por qué razón? Te voy a explicar. Dice la palabra del Señor que este hombre venía de Etiopía. Y ahora me estuve quebrando la cabeza para ver si la misma Etiopía es la misma de este hombre que está hablando ahí. Y déjame decirte que sí, es la misma Etiopía. Solo que algunas regiones han cambiado de nombre. En un tiempo Etiopía se llamó Seba. Etiopía también la hubo en un tiempo que le llamaron Nubia. Así como se escribe el nombre. Y Etiopía está al sur de Egipto. Entonces viene el ángel y le dice a Felipe, Felipe, levántate y ve de camino de Jerusalén hacia Gaza. ¿Qué es Gaza? Ahora hay una franja que se llama la franja de Gaza. Pero en ese tiempo, ahí cerquita donde está la franja, lo que era Gaza era nada más una frontera. Donde se cruzaba de Jerusalén, de tierra santa a Egipto. Era como un lugar para cruzar la frontera. Y entonces eso estaba al sur de Jerusalén. Por eso el ángel le dice ve al sur. Y note específicamente por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, al desierto. Y cuando examinamos esta parte, encontramos, mis queridos hermanos, que lo más trascendental que este hombre está realizando es el viaje. ¿Por qué razón? Porque no es un viaje corto. Porque mucha gente no se fija en lo trascendental, se fija en otras cosas. Y de hecho, muchas veces hemos predicado que se bautizó, que se convirtió, que se lanzaron al agua y hablamos de varias cosas. Pero nunca hemos hablado, por lo menos yo, nunca me había fijado en la calidad del viaje. Que a pesar de que era, que tenía todo, a pesar de que traía gente, quizás hasta cocineros privados traía. Pero era un largo viaje, mis hermanos. No era de un día. No era ir de Kerry al downtown. No. Y no habían carros. Era carro tirado por caballos. Y el viaje aproximadamente duraba muchos días. Ahora no recuerdo cuántos días, pero eran muchos días. Si tú notas, si te vas al mapa de Egipto, había que cruzar casi todo Egipto para darle hacia hasta abajo. Y llegar hasta, hasta la Etiopía. Y Egipto, es más, en esos tiempos, Egipto había sido gobernado por los etíopes. Ahí se desarrollaron los faraones. O sea, mis hermanos, yo quiero decirte algo, este hombre estaba trascendiendo por las cosas que estaba haciendo, lo que estaba en su entorno, no lo hacía mejor que nadie, simplemente porque tenía dinero. No, este hombre estaba trascendiendo porque lo que estaba haciendo era extraordinariamente desafiante comparado con lo que los demás hacían. En primer lugar, este hombre etíope no podía ir a adorar como todo un judío porque algo le impedía. Pero dice que él observó que fue a, la palabra dice que fue a adorar a Jerusalén. En otras palabras, era convertido al judaísmo. El detalle es que él no entendía la palabra. Pero de todas maneras, el hombre está trascendiendo por lo que él está haciendo. Y lo más tremendo que yo observo aquí, mis hermanos, es el largo viaje que él hace. Porque hace este largo viaje con el único propósito de ir a adorar a Dios. Ahora, ¿qué de importancia tiene esto? Fíjate, qué tremendo. Dios no se queda con nada. Dios es un Dios que se fija cuando la gente hace lo imposible por adorar. Hace sacrificio por buscar su presencia. Y este hombre lo que estaba buscando era la presencia de Dios. Este hombre lo que estaba buscando era ir a adorar. Y no le importó si no lo dejaban entrar al templo. Lo que él quería era acercarse. Y quizás escuchaba los coros desde allá de la puerta. No sé qué tanto impedimento, pero yo me atrevo a pensar que no llegaba hasta allá donde estaban los demás. Pero desde ahí, él fue a adorar porque le habían enseñado que tenía que haber ido a adorar a Jerusalén. Para que las cosas fueran como su religión se lo había enseñado. Estas son imaginaciones mías. Pero fíjate, hermano, qué tremendo. Que el objetivo de él era ir a adorar a Dios Todopoderoso. Entonces, Dios no se queda con nada. Cuando ve que sus hijos, y ahora sí estamos hablando con la iglesia, con aquellos hijos de Dios. Cuando ve Dios que tú haces lo imposible. Cuando ve que sacas el tiempo. Cuando ve que aún que vengas cansado. Cuando has trabajado todo el día. Cuando has estado en una situación difícil. Cuando has estado en algo que te deprime. Y que tú dices, no, cómo voy a hacer que yo voy a ir a adorar a la casa del Señor. Si estoy, si tengo problemas. Cómo va a ser que yo me voy a mover si no tengo dinero. El trabajo no está saliendo como las cosas no están bien. No, mejor me quedo en casa, tranquilo. Aquí que me, aquí que, yo creo que mejor aquí calladito como que me veo más bonito. Esa es una frase diabólica, hermano. Nadie se ve más bonito calladito. Te ves más bonito cuando alabas y glorificas al Señor. No, bendito es el nombre de Dios. Ese hombre, hermano. Tenía características especiales de una persona que quiere trascender. El que no quiere trascender no hace nada. Aunque le regalen 100 dólares. Tú le puedes decir, mira. Ten estos 100 dólares. Y te va a decir, échamele en la bolsa. Porque no, no tiene ánimo de nada. Por último, quiero hablarte, mis hermanos. De un hombre que trasciende porque Dios bendice a todo aquel que quiere trascender en su vida espiritual. Yo te pregunto en esta tarde. Tú quieres trascender en tu vida espiritual. Mira, mi hermano, muchas veces trascender no significa que vas a ser el hombro de la mujer más famosa. Que te van a dar a que te van a conocer en la televisión o el internet. Hay veces que a uno ni siquiera lo conocen, hermano. Dicen, ¿quién es ese chaparrito? ¿Quién es ese gordito? ¿Quién es ese? No, pues no es nadie. Pero Dios sí sabe quién es uno. Y Dios sí sabe que uno quiere trascender. Y que uno quiere buscar al Señor. Y de esa clase de gente es este tío, pero hermano. Este tío, pues sí, hombre, está tremendo este hombre. Pero a la par de él, Dios le pone a otro igual o mejor. Uno no quiere compararlos. Porque son diferentes. Acuérdate que cada uno tiene su entorno. Dice la palabra del Señor que Felipe no lo volvió a ver. Qué interesante, no lo volvió a ver. El camino en el carruaje no fue para platicar. Oye, ¿cuántos hijos tienes? Oye, ¿cuántos te pasan en el trabajo tú? Oye, ¿ya estás trabajando? ¿Cómo te vas con la pandemia? Nada de eso, nada de eso. Solo fue para preguntarle. Felipe fue objetivo. Y se paró solamente para decirle lo que Dios le pidió que le dijera. Oye, ¿entiende lo que lees? Y él rápidamente, porque iba leyendo Isaías, le dice. Pues, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Hermano, Dios puso a estos hombres porque los dos están trascendiendo en su entorno. Aquel tiene un entorno de poder. Felipe, todo lo contrario. Dice la palabra que lo eligieron como diácono para servir las mesas. Para darle de comer a las viudas y a los huérfanos. Ah, pero era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que le valió a Felipe. Que tenía el Espíritu de Dios en su vida. Aleluya. Y como no se negó. Como no se negó. Porque a veces nos negamos para unas cosas, pero para otras no. No sé si tú eres así, pero aquí no hay. Creo yo en la iglesia. En otro lado es el que he visto yo. Ey, hermano, ¿quiere venir a la iglesia el sábado? No, es precisamente él. Tengo una reunión muy especial. Y es que ya estaba programado. Avíseme tres meses antes y yo leo. Por favor, pastor. No, yo sé que nos movemos con horarios, hermano. Pero es que hay veces que exageramos, de veras. Pero el que quiere trascender. Mira lo que le dice. Mira las características de Felipe, hermano. Qué tremendo. Uno de los siete diáconos que eligieron allá. Y cuando lo eligen, le dijeron a Felipe. Mira Felipe, tú vas a ser el diácono de la primera iglesia primitiva. Y tu trabajo va a ser servirme ese. Y dijo, con mucho gusto, aquí estoy. ¿Cuándo empezamos? Entonces, un hombre dispuesto. Y esa es una de las características más grandes. En el libro de Hechos, capítulo 6, lo eligen como diácono. Y por la persecución. Porque si tú lees Hechos, capítulo 1, te vas hasta el 6. Te vas a dar cuenta. Que la vida de Felipe no era muy, muy especial. Que se diga en cuanto que tenía dinero. Que era una persona poderosa. No. Para muchos era un simple hombre. Hablando así normalmente. ¿Por qué razón? Porque dice que por la persecución. Ellos se fueron yendo. Los únicos que no se fueron de ahí fueron los apóstoles. Se quedaron ahí. Los doce. Pero la demás gente, los 120, fueron esparcidos. La demás gente se fue huyendo. Y Felipe era uno de ellos. Porque este Felipe no era de los apóstoles. Este era el evangelista que había. Que se hizo el evangelista en el camino. Porque lo fueron siguiendo. Lo iban persiguiendo. Entonces, en lo que él iba huyendo. ¿Sabes qué iba haciendo? Dice el capítulo 8. Comenzando el capítulo 8 que leímos. Que Felipe le empezó a predicar a la gente en la calle. Y hacía prodigios. Y Dios lo usaba tremendamente. Y en este mismo capítulo 8. Dice que le predicó a una multitud. Y la multitud. En medio de la multitud. Hacía prodigios. Y la gente se sanaba. En otras palabras. De diácono evangelista. Y ahora siendo evangelista. Bueno, no lo nombraron evangelista. Él iba predicando la palabra. Y ahora que va predicando la palabra. Ahí mismo en el capítulo 8. Se encuentran. Ustedes se acuerdan de la historia. De este Simón el mago. Pues Simón el mago. Se convierte con Felipe. Aquel que estaba haciendo. Que engañaba a la gente. Ahora este se convierte con Felipe. Y mucha gente se convierte. Y dice la palabra del Señor. Que ya cuando llegas al capítulo 21. Del libro de los hechos. Ya este Felipe. Tiene una familia. Tiene cuatro hijas. Y las cuatro hijas. Profetiza. Te das cuenta de la magnitud. De trascendencia. De Felipe. Un hombre. Dispuesto. Un hombre que quiere hacer las cosas. Que Dios le manda a hacer. Hay dos características hermanos. Para terminar. Para cerrar esta palabra. Que yo quiero que queden en tu corazón. Porque son importantes. Para nuestra vida espiritual. La primera es. Que notamos. Que Felipe era sensible. A la voz de Dios. Y a veces la iglesia. Necesita escuchar los truenos. Y los rayos. Para saber que es Dios. Que está hablando. Pero cuando tiene la palabra. Y te la predica. Mira hermano. En febrero. Yo estaba predicando aquí. De un virus peligroso. Febrero. Ni había comenzado la cuarentena. Aquí en Houston. Un virus peligroso. Y yo no estaba hablando. Del virus que. De ese virus. Yo estaba hablando. Del virus. Del desánimo. Sabes que está pasando. En estos tiempitos hermano. Que ese virus. Está contaminando también. A la iglesia. El virus del desánimo. Así es. Hay gente. Que no está en casa. Porque se está protegiendo. Sino porque está desanimada. Te lo puedo asegurar. Porque fácil ir a la tienda. Fácil ir a otro lugar. Fácil ir a trabajar. Pero menos a la iglesia. Virus peligroso. Virus peligroso. Y es peligroso. Porque el desánimo. Porque el desánimo. Es un arma. Mortal. Que usa el diablo. Para desanimar a la iglesia. Y el diablo. Va a querer apagarnos. Así es. Aleluya. Pero no va a poder. Mi hermano. Si hay unos cuantos. En esta noche. Que me escuchan. Que quieran trascender. Y decir. Yo soy uno de los cuantos. Que me voy a parar. Para trascender. Y cuando pase la historia. La historia. Se va a contar. Y yo voy a recordar. Que yo fui uno. De los que estuve siempre. Buscando la presencia de Dios. Aleluya. Este Felipe. Tenía algo. Hermano. Una característica. Que era sensible. A la voz de Dios. Cuando Dios lo llamó. A través del ángel. No le preguntó. Ni cómo. Ni por qué. Fíjate. Que le dijo. Ve por el desierto. A casa. No. Felipe no le dijo. Señor. Pero. Al Señor. A que me vas a enviar a casa. Porque si tú notas. No le dijo. Para qué. Hasta después. Cuando ya. Ya llegó allá. Cuando ya lo puso allá. Pero lo envió. Y él no le preguntó. Que para qué lo enviaba. O por. Es más. Te voy a decir algo. Hermano. Este Felipe. Le pudo haber dicho. Al Señor. Señor. Porque no me manda por. Cómprame un pasaje de avión. Por decir así. ¿Sabes por qué? Porque habían dos caminos. Para ir a casa. El camino normal. Donde. Costaba menos llegar. O el camino. Por el desierto. Y el Señor. Le dice. Que se vaya. Por el sur. Bajando por Eusalec. A casa. Por el desierto. Pero él no le pregunta. Oye Señor. El mensaje. Como que no está claro. No está tan claro. Porque si tú me mandas a casa. Yo tengo que irme. Por el otro lugar. No entiendo por qué me mandas por desierto. Y a veces así está el cristiano. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo porque no eres sensible. Porque no haces caso a la voz de Dios. Dios te está diciendo que le busques. Que le sirvas. Pero no estamos siendo sensibles. Además Felipe. Era un hombre sumamente humilde. Y de eso nos falta mucho. A muchos de nosotros. Humildad. Felipe era un hombre humilde. Ya que predicó a una gran multitud. Antes de que el Señor le llamara. Para este trabajo. Y ahora. No le está diciendo Señor. Fíjate cuántos se convirtieron allá. En la última campaña. Se convirtieron dos mil. Y ahora me mandas por uno. Y además es extranjero. Allá que le hable. En su país. No, no, no. Felipe fue humilde. Sencillo a la voz de Dios. Dispuesto a predicar. A una multitud. Pero también a una sola persona. Yo creo mis hermanos. Que aquel que va a trascender. Tiene que ver. Que nosotros hemos sido llamados. Para lo poco. Para lo mucho. Y para lo que Dios nos llame a hacer. No sé cuántos de ustedes. Les hablaba. Mis bonitos. A los señores. En esta obra. La otra cosa. Mis hermanos. La segunda característica. De Felipe. Porque estas ya son características. De él. Propias de él. Es que él estaba disponible. Él estaba disponible. A Dios. Disponible. Para el mensaje. Que Dios le dio. Le dijo. Ve al sur. Y se fue para el sur. Ve para. La franja de Gaza. Ve para. Por el desierto. Lo interesante. Mis hermanos. Como le digo. Es que había dos lugares. O dos. Dos maneras. De ir hacia allá. Pero él no preguntó. Pero a veces. Nosotros. 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 Tremendidos. Como el hermano. Que le dijo. Al pastor. Que llegó tarde. El hermano. Como siempre. Y como no había lugar. Le dice. Mira. Usted le va a tocar. En el hall. Pero como siempre. Le andamos poniendo. Pero. Digo. Porque en el hall. Pastor. Me fue en la jombra. Ya te imaginarás. De donde era. No. Me fue en la jombra. O es que el pastor. Le decía. En el hall. En el pasillo. No en el sol. Pero es que así somos. Hermanos. De tremendos. A veces. Nosotros. Le preguntamos a Dios. Que es lo que tenemos. Que le decimos. Que es lo que. Que es lo que tenemos que hacer. En vez de que él nos diga. Que es lo que tenemos. Que es lo que hagamos. Hermano. Nosotros. Tenemos que pensar. El día de hoy. Que Dios. Nos ha llamado. Con un propósito. Que Dios. Nos ha escogido. A todos los que estamos aquí presentes. Y los que nos ven en casita. Nos ha escogido. Con un fin. Y un propósito. Definido. Y no es. Para hacernos ricos. Ni para hacernos famosos. Sino para trascender. En el entorno. En el cual nosotros. Hemos nacido. En el cual nosotros. Nos desarrollamos. En el momento. En el cual estamos viviendo. Mira hermano. Te digo una cosa. En esta tarde. Si Dios le dijo. A Felipe. Al desierto. Es porque ahí. Le iba a poner a alguien. Si yo te voy a decir una cosa. Hermano. Si Dios. Te mandó para acá. Para Keiris. Para Houston. O para Texas. Es porque aquí. Es donde Dios. Te va a bendecir. A veces uno piensa. Me voy a ir para allá. Porque yo voy a hacerme rico. Porque yo voy a. A tener el sueño americano. Hermano. Dime. Dime del sueño americano. A mí. Señor me lo ha tenido que quitar. Varias veces. Para hacerme entender. Que él me trajo aquí. Para predicar la palabra. Para hacer la voluntad de él. Cuando hay alguien. Hermano. Cuando hay alguien. Sensible. Y disponible. Para Dios. Ten por seguro. Que va a trascender. En su vida espiritual. Va a trascender. En todo lo que emprenda. Y esta persona. Disponible. Y sensible. A la voz de Dios. Va a ser. Una vida. Que va a glorificar. A Dios. Que te quiero decir con esto. Mi hermano. Que no tienes que pensar. En lo que no puedes. Que no tienes que pensar. En tus posibilidades. Que no tienes que pensar. En tu dinero. Que no tienes que pensar. En las capacidades tuyas. Que no tienes que pensar. En qué puedes. Y en qué no puedes hacer. En qué puedes hablar. Y en qué no puedes hablar. Tú tienes que pensar. Que si Dios te llamó. Es porque él va a poner. Los medios. Necesarios. Para que tu vida. Trascienda. Aleluya. Bendito es el nombre de Dios. Bendito es el nombre de Dios. Tu vida va a trascender. Y la gloria de Dios. Se va a manifestar. En tu vida. Ahora. Si no quieres. Que trascienda tu vida. Pues quédate como estás. Y sigue haciendo. Lo que siempre estás haciendo. Aleluya. Pero de aquí en adelante hermano. Yo te doy un consejo. Escucha la voz de Dios. A través de los buenos mensajes. Escucha la voz de Dios. Cuando alguien te da un buen consejo. Escucha la voz de Dios. A través de aquellos. Que han experimentado. Que han experimentado. Trascender. En su vida espiritual. Nunca vayas a preguntarle. A alguien que está desanimado. Nunca vayas a preguntarle. A alguien. Algo espiritual. Que tú ves. Que está. Como un saltamonte. De aquí para allá. De allá para acá. Nunca vayas a preguntarle. Nunca vayas a preguntarle. A alguien que está desimplado. Nunca vayas a preguntarle. A un desobediente. Nunca vayas a preguntarle. A alguien que nunca ha sido disponible. Ni a alguien que nunca ha sido sensible. A la voz de Dios. Así es. Aleluya. Porque tú puedes ver. Mi hermano. Que aquellos que son sensibles. Y disponibles. A la voz de Dios. Están trascendiendo. Y por un momento. Tú los ves quietos. Y por un momento. Tú los ves que están ahí. Que no rompen un plato. Pero de repente. Dios les pone. El momento especial. Y esa gente. Empieza a trascender. En su vida. Empieza a marchar. En una dirección diferente. Por eso te digo. Tu vida va a trascender. Y la gloria de Dios. Se va a manifestar en tu vida. Pero tienes que ser sensible. A su voz. Hermanos queridos. Sabes. Que muchos. No trascienden. En primer lugar. Porque no quieren. Si el Señor. Te envía al desierto. Ve al desierto. Si el Señor. Te envía. A un lugar. Ve a ese lugar. Y me refiero. Mi hermano. A escuchar la voz de Dios. Atentamente. Ten por seguro. Que él va a enviar. La persona indicada. El momento. Indicado. Ten seguro. Porque lo mismo. Pasó con Felipe. Felipe. Escuchó la voz de Dios. Fue sensible. A la voz de Dios. Ahora. Felipe. Se va al desierto. Y sabes. Que hizo Dios. En el desierto. No hay nada. Pero ahí. Dios le puso. A un etíope. Que estaba sediente. Es más. La Biblia. Relata. En este pasaje. Que él ya iba. De regreso. Que te quiero decir hermano. Que Dios. No se queda con nada. Él está viendo. El esfuerzo. Él está viendo. Lo que tú. Estás haciendo. A veces. Crees que nadie se fija. Pero mira hermano. Si nadie se fija. Deja que se fije Dios. Sigue. Haciendo las cosas. Con cariño. Con amor. Sigue. Progresando. En tu vida espiritual. Métete en oración. Métete en la palabra. Sigue asistiendo. Sigue luchando. Que un día. Dios va a bendecir tu vida. Es más. Un día. Dios no solo va a bendecir tu vida. Sino que va a bendecir a otros. A través de tu vida. Aleluya. Bendito es el nombre de Dios. Aleluya. Hermano. Porque eso es lo que queremos. Porque si queremos trascender. Por fama. O por dinero. Esa es otra cosa. Pero si queremos trascender. Para bendecir a otros. Entonces volvamos a leer a Felipe y el eunuco. Mira. Eso de que Felipe tenía cuatro hijas que profetizaban. Es parte de la bendición que Dios le dio. Jamás volvió a ver al etíope. Yo estoy seguro que el etíope. No regresó igual. Fue un hombre diferente. Pero quien lo hizo todo. Cada uno de ellos puso de su parte. Pero Dios. Puso el tiempo. Las personas. El agua. El monte. Y todo lo que te puedas pensar. En el momento indicado. Mi hermano. Es tiempo. De que empecemos a trascender. No dejes que te digan que ya estás viejo. No dejes que te digan que ya no puedes. No dejes que te digan que no. Hermano. No te dejes meter cosas negativas en tu mente. Siempre empieza por algo pequeño. Pero deja decirte que Dios. Va a engrandecer todo lo que hagas. Todo lo que enfrentas. Si alguien te ha dicho cosas negativas. Empieza a pensar. Que no solamente vas a trascender tú. Míramelo. Te voy a dar un ejemplo para concluir esto. La trascendencia va más allá de lo que uno piensa. Yo recuerdo las palabras de mi padre. Y esto se trata de trascender. No de quedarnos igual. Decía él. Con mucho esfuerzo. Hijos. Mi primer par de de. ¿Cómo decía? Chanclas. No decía chanclas. Guaraches. Dicen en México. Me lo puse a los treinta años. Y yo quiero que ustedes. No caminen descalzos. Por eso me esfuerzo tanto. Un viejo. Que aprendió a leer. A los cuarenta años. En la Biblia. No se quedó. Como él comenzó. Cansarse a los treinta años. Y aprender a leer a los cuarenta. Es tremendo mi amor. Pero un consejo que nos daba. A pesar de los errores. A pesar de las situaciones. De la vida. No se me borra de la mente. Y ahora que estaba leyendo esta palabra. Recuerdo mucho. Porque si alguien trascendió. Fueron muchos. De nuestros antepasados. Lo poco que Dios les puso en sus manos. Ellos hicieron trascender. Miren hermano. Él decía. Hijo. Vayan a la escuela. Porque yo no quiero que ustedes se queden burros como yo. Y usted sabe lo que quiere decir eso. Porque la educación. El empeño. En el trabajo. El oficio. El oficio. Es bueno. Y después. Tu generación. Te lo va a agradecer. Así es. Hermano. Nuestros hijos. Tienen que trascender. Nuestros nietos. Tienen que trascender. Y si tú quieres escuchar algo más acerca de esto. Ven el domingo. O escúchame el domingo. Porque voy a estar predicando acerca. De cómo prepararse. De cómo prepararse. O cómo preparar. A nuestras próximas generaciones. Y no prepararnos. Con el dinero en la cuenta. O con un buen seguro. No, no. No se trata de eso. Comenzamos hoy hablando. De trascender. De una vida que trasciende. No podemos ser iguales hermano. No podemos ser iguales. No podemos vivir del pasado. Tenemos que empezar a trascender en nuestra vida. Por la situación en la cual tú te encuentras. No te preocupes. No te preocupes. Empieza a pedirle a Dios. Esta noche. Esta noche vamos a orar. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Yo le voy a pedir que se ponga de pie.